Música Hey muy buenas y bienvenidos a otro nuevo video para este suculentoso canal Y hoy les traigo por primera vez en mi historia de este canal Una review de addons, no solamente addons Sino que son 3 addons por uno Dos pequeños y uno enorme Que van a ver, o bueno, no sé si lo habré colocado a miniatura Ajá Y bueno, los addons son los siguientes El de Chocobo El de Indicador de Vida Y el de la Illuminosidad Interactiva Y bueno, empecemos con este suculentoso video Que me costó horas preparar todos esos addons y todas esas cosas No fue fácil Así que quiero una meta de 25 likes Porque este video tiene muchos likes Así que quiero un montón de likes para otra parte Porque esto no fue fácil Entiéndalo, no fue fácil Y ahora sí comencemos, ¿verdad? Hermosa careta mía Mmm, qué bonita era este video Un beso, mua Antes de comenzar este video no olvides suscribirte Que es gratis Y dale un buen like, comenta y todo Y bueno, mira el video completo Que al final de este video te voy a enseñar Cómo instalar todos estos mods juntos Para que no haya ninguna incompatibilidad Y tu mecra vaya perfecto El primer mod que voy a mostrar al día de hoy Será el mod de Indicador de Vida Como acaban de ver Es muy útil el mod Dada que te muestra la vida de los mods Uy, 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 se va a morir, se va a morir, se va a morir Y ahí está su vida Lo único que no me gusta Es que utilice el Indicador de Vida De los jefes Que si tú estás en el O cosas así Se sobrepasaría el nombre del dragón Con el Endor Genderman Pero de ahí para adelante Yo creo que está bien Es muy útil este mod Y te servirá mucho Para algún que otra ocasión No quieras matar a algún aldeano O cosas así El siguiente mod que te voy a enseñar Es uno demasiado bueno Que es muy útil Digamos que tú estás en la cueva Digamos que tú estás en alguien Y no quieres estar colocando antorcha A cada momento Este mod te resolverá la vida Es sencillo de usar Simplemente utilizas una antorcha Tapamos aquí Y generalmente no se ve nada Pero ahora que colocamos la antorcha a la mano La iluminacidad se mueve con el jugador Es muy bueno Realmente útil ¿Por qué? Porque así es más fácil Estar en las cuevas Y no estar colocando otras antorchas Estás desperdiciando Simplemente lo colocas Si tuviéramos en la plataforma de Java Serviría mucho para colocar la mano izquierda Pero aquí no está esa opción Y ahora bueno Pasemos con el último mod del día Que es el de Chocobo Que es el plato especial Y bueno Aquí está todo preparado Para el mod de los Chocobos Me indigné hacer todo esto Y así que vamos uno por uno Esto es rápido Lo primero que vamos a hacer Es presentar a los Chocobos Vamos a comenzar con el Chocobo rosa Este es fácil de conseguir Simplemente lo consigues en los biomas de desierto Hay dos huevos El huevo número 2 Es el del hombre El huevo número 1 O sea no tiene ningún número ahí Es el de la mujer Y para diferenciarlo Directamente son las plumas Porque este es el macho Y miren como tienen las plumas El querido Chocobo ¿Verdad? Está muy bonito Y esta es la hebra Que está con la pluma del color Del resto del cuerpo Así lo van a diferenciar Y así son cada uno de los Chocobos Se les iré mostrando cada uno de ellos El Chocobo blanco Este es muy bonito En mi opinión Esta es la edición del macho Como ven las plumas Aquí la de la hembra Que son sencillitas Y este Chocobo Se consigue en los biomas de nieve Huevo número 2 Para el del hombre Así son todos los Chocobos Ahora el Chocobo Del Nether O del fuego Este obviamente Como es su nombre Se consigue en el Nether Y las plumas son estas Yo la verdad prefiero la hembra Porque las plumas Si combinan con el cuerpo En cambio esto aquí No, no, no sé No me gusta El Chocobo negro Este se consigue también En los biomas de desierto El huevo número 2 Es el del macho Y el número 1 Es el de la hembra Está muy bonito Aquí están En las skins Está muy bonita Pero aún sigo prefiriendo más En la hembra Porque Mucho queda más Sus colores de plumas El Chocobo azul Como están viendo Sus plumas Si les quedan En mi opinión Si algo les queda Pero Está como que igual En mi opinión Ahí anda Se consigue la bioma De pantano El huevo número 2 Es el del hombre Y el huevo número 1 Es el de la mujer Uy El Chocobo dorado Este es difícil De conseguir No tiene ninguna especificación No tiene donde conseguirse Huevo número 1 Es el de la mujer Y huevo número 2 Es el del hombre Y este se doméstica En manera diferente Les enseñaré Cuando llegamos A esa parte De la revista El Chocobo amarillo Este es Muy común Muy común Te consigue por todo el mundo Micro Tú lo podrás conseguir En todos lados De tu mundo Así que es muy fácil Huevo número 2 Es el del hombre Y el número 1 Es el de la mujer Chocobo rojo Este es la hembra Y este es el macho Ya como ven Las plumas Se ven algo distintas Se ven muy bien Las plumas Me gusta más la hembra Y se consigue En el bioma de sabana Está muy útil El Chocobo número 1 Es el huevo O sea el huevo Es el de la hembra Y el huevo número 2 Es el del macho El Chocobo morado Este es uno De mis favoritos No lo voy a mentir El macho Y la hembra Le quedan muy bien Sus plumas Y este también Se consigue en el bioma De sabana Ténganlo claro Bioma de sabana Muy bueno Huevo número 2 Es el de macho Y huevo número 1 Es el de la hembra Y el último Chocobo El color verde Está muy bonito De verdad Muy 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 bonito Jejeje ¿Cómo está? Señorito ¿Cómo está? Me gustó más el hembro De verdad No sé No me gustó el macho Porque las plumas No le quedan Y este se consigue En el bioma de jungla Ténganle en cuenta Que estos son El bioma de jungla Huevo número 2 Es el de macho Y huevo número 1 El de la hembra Ahora vamos con los aldeanos Estos aldeanos Son especiales Porque te los vas a conseguir En tu mundo de Minecraft Porque con ellos Vas a hacer todo Dado que Hay algún error O algo así Que no espomean Las semillas Y esa cosa por el mundo Así que ellos Son los que te van a dar La vida Y ellos son los que Te van a dar las cosas Para que tú Tengas los chocobos A tu disposición Para traer con ellos Necesitarás 8 lingotes Para recibir una moneda De oro Un chococoin De oro Y con el hierro Al mismo crafteo Un chococoin De plata Es muy fácil O sea Un poquito de hierro Un poquito de oro Y listo Pues cada uno Te vende cosas distintas Este men de acá Te tradea Una montura Esto es muy útil Porque si no Puedes conseguir tú Una montura original De las de Minecraft Te va a servir Esta montura También hay comida No solamente Hasta la comida Los chocobos Sino también comida Para el usuario O sea para ti Para el jugador La comida Para los chocobos Y las plumas Que van a ser muy útiles Pero eso ya lo voy a decir Más adelante Y como conseguirlos Y esto Que también lo voy a decir Más adelante Este te da comida Para También la puedes dar Los chocobos Por lo que tengo entendido O para que tú Te las comas Como el jugador Está muy muy buena A mí No sé Está muy Está muy bonita Jeje Todo Todo con estos Aldeanos Se trata con La chocobo Así que tengan cuidado Y el último Uy Este es un ratero Independientemente El modo que sea Sigue siendo Este ratero Estos meses Te da cosas muy útiles Como Bueno Esto no es tan útil Pero ya me entienden Como si tú no quieres craftear Aquí te pueden vender Y si te dan nivel de experiencia Porque al final De acá Estás tradeando Con un aldeano Si te dan nivel de experiencia Y gastas lo mismo Que haciendo la mesa de crafteo Vale más la pena Hacerlo aquí Y esto será todo Por la parte de los aldeanos Estos aldeanos Parecerán por tu mundo En las aldeas Así que vayan Y busquen las aldeas Para conseguir uno De estos aldeanos Que será muy útil Vamos por la parte De las semillas Estas son las que hay En tu mundo Estas semillas Tengo que recalcar Aquí estas semillas Son para obtener Estos materiales Pero como no se pueden Obtener Desgraciadamente Estas cosas Te las traen los aldeanos Que ya vimos anteriormente Así que La manera de conseguir Estos son con los aldeanos No hay ninguna otra manera Y esto no te lo pueden Conseguir Que triste Porque estos son Son muy útiles Y así no tendrías Que gastar oro O lingotes Estos son Spawns De Bueno Crypto Call Y Crypto Diamond Son estas Son estas cosas De aquí Que están buggeadas Una encima de la otra Oye Al matarlas Te dan Si matas el de diamante Te da Obviamente diamante Y si matas el de carbón Te da carbón Son muy útiles Te lo conseguirás Por tu mundo de Minecraft Y así obtendrás Diamante o carbón Sin estar lleno En una cueva Pero Y ahora vamos Cómo domesticarlos Y cómo se procrean Los chocobos Y qué hacen los chocobos Generalmente los chocobos Cada uno de estos chocobos Tiene una habilidad especial Por ejemplo En del nether Te permite nadar en el lava Es muy útil Es muy útil Porque así No te quemas El trasero en lava Y es bueno Es bueno Es bueno para tu colon Pero supongamos Este es un chocobo normal Lo único que hace Para domesticarlo Es con estas cosas Que se llaman Guishal Gris Y simplemente Le das clic izquierdo Y lo domesticas Y ahora ya lo tienes domesticado Para poder montarlo Y viajar con él Necesitas la montura De chocobo Hay dos maneras De obtenerlo Con el albiano O crafteándolo Y este es el crafteo Que simplemente Se utiliza una montura Y una pluma de chocobo La pluma de chocobo Se consigue Con los albianos también O con un chocobo Domesticado Tienes que estar Domesticado A juro Si no está domesticado No te va a soltar plumas Así que tienes que domesticar Sus chocobitos Para que tengan plumas Y así Obtener todas las cosas Ejemplo Este es especial Este chocobo Es muy difícil De conseguir Este es el más rápido Entonces este es el mejor O sea Se domestica Con esta cosa de acá Que como viene allá Lo ven en albiano Pero un poquito más caro Uy Listo Me quiere Utilizar la misma montura Y simplemente lo mismo Para hacer que bloqueen Se utiliza Estas cosas de acá Que se llaman Lobel y guisal Es muy útil Para hacer que los chocobos Tengan hijitos Hijitos Pero esto lo tengo que dejar en claro Chocobo de diferentes especies No van a bloquear Así que tenganlo en cuenta Si simplemente son De la misma especie Chocobo dorado Con chocobo dorado Chocobo azul Con chocobo azul Chocobo nede Chocobo nede Y obtendrás esto Un huevo Es muy raro Míralo Eje Es bonito Para incubarlo Necesitas una incubadora de huevo Que este es el crafteo Pero intenté hacer el crafteo Pero no me funcionó Esto no sé si será Un bug del minecraft O nada Intenté colmo solo Intenté miles de madera Pero no te va a parecer No está el crafteo Este crafteo es el de pc Y esto sería todo Por el lado de los chocobos Y esto ya sería todo Por los addons Así que la instalación Para que ustedes aprendan Cómo se instala Estos queridos addons Están muy bonitos Verdad Si lo están Yo sé que los van a querer Ahora vamos con la instalación Es realmente sencillo Y fácil Simplemente le quieren Que dar click A cada uno de estos archivos Que tengo aquí a la izquierda Que ven en mi minecraft Si están en android Si le preguntan Con qué aplicación Quieren abrirlo Es con minecraft No hablan ni con otro Obviamente que son Diferentes páginas Todos los enlaces Estarán aquí abajo En la descripción Así que no se tienen que preocupar De estar buscando Que descargar Y que no descargar Eso no hay que preocuparse Lo único que hay que hacer Una vez que importes Cada uno de esos En la lista de tu mundo Le tienes que dar el lapicito Ahí vas a buscar Paquete recursos Y paquete de comportamiento Una vez que lo hagan Tienes que importarlo Cada uno de ellos Este es el orden Que lo hice yo Y así me funcionaron Los addons Específicamente Tienen que hacerlo Con este orden Porque si no van a tener Un incompatibilidad con algo Eso si quieren instalar Los tres addons Pero si quieren instalar Da igual Estos dos son del mod De la luz dinámica Este es el chocobo Y este es de la barra de vida De los mods Es muy útil todo eso Y aquí tres cuartos Lo mismo Pero la diferencia Es que no necesitarán La textura Para el de la barra de vida Porque directamente Ese simplemente Lo activa para los mods Y no hace falta una textura Porque eso ya está Directamente en tu archivo Del juego de tu manga Así que no hace falta eso Y tienen que activar El mod de juego experimental Ahora vamos a ver El estudio Espero que les haya gustado Este hermoso Y suculentoso video Porque de pano Que fue muy difícil de hacer Espero Les gustaron los addons O sea Estuvieron buenos Muy útiles Para tu survival O para estar ahí Con unos chocobos Todo bien re loco Uuuu Hola Y bueno Ya conmigo será Hasta la próxima Si se me olvida algo Como siempre Un click extra Yo quería saber Conmigo será Hasta la próxima Bye bye Cuídense mucho Uy Esto no me gusta Au Ahora si Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!